Una acusación explosiva ha puesto al radar de la censura china a trabajar a marcha forzada. Peng Shuai, una de las principales estrellas deportivas del país, ha acusado al político Shang Gaoli de coercionarla a tener relaciones sexuales hace años. Todo comenzó con una publicación en la cuenta verificada de Peng Shuai en la gigante red social china Weibo. La carta abierta sostiene que existió una relación con Shang Gaoli durante periodos intermitentes que se extendió por al menos 10 años. Peng también acusa al exviceprimer ministro y miembro del Máximo Cuerpo de Toma de Decisiones del país de forzarla a tener sexo hace tres años. La publicación fue borrada 30 minutos después y detonó una ola de censura en línea. Las búsquedas con el nombre de Peng en portales chinos no muestran resultados y se ha bloqueado interacciones como compartir o comentar sobre el post original. En su lugar aparece este mensaje. Lo sentimos, no se puede completar esta acción porque la publicación incluye contenido que viola las leyes o las reglas de la comunidad de Weibo. Esto fue lo que dijo el vocero del Ministerio del Exterior cuando se le consultó sobre la censura. No he oído sobre este tema, no es una cuestión relacionada con asuntos exteriores. Próxima pregunta. Las autoridades chinas no se han pronunciado ni se ha hecho cobertura de las denuncias en medios de comunicación locales. En 2018 el movimiento Me Too en China ganó impulso cuando un estudiante de una universidad de Beijing acusó a su profesor de acoso sexual, lo que llegó hasta las organizaciones no gubernamentales, a la prensa y a la industria del entretenimiento. Pero es primera vez que un político importante es públicamente acusado de forzar sexualmente a alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!